hola yo soy jose y esto es el kiwi informativo kiwinautas si son fans de las películas de kill bill el cineasta quentin tanatino y la actriz uma truman les agradará saber que este hombre dijo algunas cosas que podrían significar que habrá kill bill 3 pero recuerden que con él nunca se sabe casi canceló hateful 8 así que no se emocionen hasta que este anuncio se haya hecho oficial y hayan empezado a grabar y todo ese rollo lo que dijo en una entrevista con variety fue que ha estado hablando con truman quien es el personaje principal de esta serie de películas y sus charlas han sido sobre su regreso al papel también dijo que no se ha comprometido con el proyecto pero que no le sorprendería que pronto tengamos la tercera parte además dijo que si llega a pasar la tercera parte no retomará la historia donde se quedó sino que se ambientaría varios años después cuando todos estén rucos que piensan de esto kiwinautas son fans de kill bill esto es todo por ahora pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí suscríbete da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales adiós